Hola, bienvenidos amigos. Hace tiempo yo no venía a hacerles una receta. Así que me excusan, este, he tenido muchas cosas que hacer, no había tenido tiempo de grabarles una receta. Así que, yo estoy haciendo o voy a hacer una carne de res o un beef stew. Welcome everybody. This is Iris85 Vlogs. Today I'm going to be making a beef stew. I'm sorry, it's been a while. I haven't done any recipe on my channel. But I was so busy. But right now, I'm here for you guys. Ahora estoy aquí para ustedes. I'm going to show you guys the ingredients I'm going to be using. I already have my, my meat is already cooked. I'm just going to add the ingredients. Mi carne ya está cocinada. Solamente voy a añadirle los ingredientes que yo utilizo. Entonces, en este momento, les voy a estar enseñando los ingredientes que voy a estar utilizando. I'm going to show you guys, um, the ingredients I'm going to be adding to my, um, meat, my beef. Um, right here, I have a cup of cooking wine. This is cooking wine and I have a cup. Esto es vino de cocinar y tengo aquí una taza. Entonces, voy a estar utilizando sazón completo. Uh, los, los hispanos, los latinos saben que es esto. Uh, los puertorriqueños también. Yo soy de Puerto Rico. Uh, every hispanic knows about this, uh, complete seasoning. Uh, especially, uh, Puerto Ricans and Puerto Ricans. So, we always use this. Um, aquí tengo arjo en polvo. This is, um, garlic powder. I'm going to be using, um, just, uh, I'm going to put, uh, just a pinch of itch. And then, then at the end, I'm going to check, you know, the, the, the flavor if it needs something else. Yo voy a estar añadiendo y entonces al final voy a chequear si le hace falta algún otro ingrediente. Si le falta alguna condimentación o algo. Pero por ahora le voy a echar un poco de cada cosa. You know, uh, right now I'm going to be adding just, uh, a little bit of itch. You know? So, this is, um, bay leaf. Estos son hojas de laurel y le voy a estar añadiendo, uh, como unas cuatro hojitas porque es mucha cantidad de carne. I'm going to use a cup of, um, uh, red peppers. Esto es una taza de pimiento mojrón de lata y se lo voy a estar añadiendo. Están así enteros. It's, uh, the whole thing is, it's not chopped because this is, you know, it's going to, uh, be in pieces when, when it, you know, when it boils. Uh, esto se va a hacer pedazos. It's going to become in pieces when it's going to be, you know, like boiling. Aquí tengo una lata de salsa de tomate. This is a can of, um, tomato sauce. This is, um, pumpkin and ham puke. I'm going to be adding this flavor. So much and so good for this. Uh, muy rico. Muy, muy bueno en esta receta. También voy a estar añadiendo, uh, caldo de res, un sobre. This is, uh, beef, uh, stock in, um, powder. I'm going to be adding this one. And I'm going to be adding this one. This is, uh, pulantelo y achote. Uh, this is going to, uh, uh, give the color and it gives flavor to the meat. Este, muchos latinos, uh, saben que es esto. Especialmente los puertorriqueños, especialmente los puertorriqueños, especially Puerto Ricans, know about this. They know, um, it gives, uh, so much flavor because it has cilantro and achote. Uh, I think achote in English is ameado and cilantro. And I'm also going to be adding, um, oregano, uh, crush. I'm going to be adding a little bit. And I have, um, paprika. Esto es pimentón en polvo. Le voy a estar añadiendo también. And I'm going to be adding cumin. And esto es pomino. Le voy a estar añadiendo un poco. And this is a pound of, um, sweet peas with carrots. So I'm going to be adding the whole thing. This is a pound. Esto es una bolsita congelada. This is frozen. A bag. Frozen bag of, um, sweet peas with carrots. Esto es una bolsita congelada de, uh, guisantes dulces con zanahoria picaditas. And I have, I would say it is, um, like six, um, potatoes. There are like kind of small size. Aquí hay como seis papas, más o menos un tamaño pequeño o mediano, picaditas, uh, chops in half and pieces. Not big pieces. You know, this and pieces. And I'm going to be adding this at the very end because I want to see my, um, potato in there. Yo voy a añadir esto ya a lo último porque quiero ver que tenga papa. Ay, no quiero que se, se haga, ¿verdad? se, se para de la papa. I have, um, three tablespoons of sofrito. This is Puerto Rican sofrito. Esto es sofrito puertorriqueño y tengo aquí tres cucharadas. Y se lo voy a estar añadiendo. También, muchos saben cuál es este jugo. Everybody knows about this juice. This is, um, grape juice. And it me start with the W. Esto es jugo de uva y empieza con la W. You already know which one it is. A hundred percent, um, grape juice. And I'm going to be adding this, like, maybe, uh, two cups of this. So let's get started, people. Let me show you the meat. So the meat is boiling. Right there. And this is going to be with white rice, um, which I'm going to make later. I don't know if I'm going to record it. But first I'm going to be, uh, doing this video for the meat. No sé si haga la receta del arroz como lo hago. Pero por ahora es la receta de la carne de res. The bistue. So let's get started. I'm going to be adding all the ingredients. So I'm going to add some complete seasoning. seasoning. Um, maybe that's like a teaspoon, I would say. And this is, um, garlic powder. Esto es ajo en polvo. And maybe I'm adding like a teaspoon also. Yo añadí sazonador completo. como una cucharita. Y ahora le añadí el ajo en polvo como una cucharita también. And this is the bay leaf. And I'm going to be adding four. One. Una. Two. Dos. Um, this is a little piece. But I'm going to count it. Three. Tres. Y cuatro. This is a small one. It's a small one. It's a small one. It's all good. Um, right now I'm going to be adding some, uh, paprika. Voy a estar añadiendo a poco de pimentón. This is paprika. I'm going to be adding, um, a, a teaspoon, I would say. A teaspoon. A teaspoon. This is, uh, a teaspoon. This is, uh, ground beef. No, no, uh, fat. Esto es, uh, not ground beef. This, this is beef with no fat. Esto es carne de red sin grasa. And I think I'll have, uh, a teaspoon. And I think I'll have, like, uh, a teaspoon. Six pounds, I would say. Tengo como unas seis libras de carne de red. I would say. I would say six pounds of, um, beef. And right now I'm going to be adding the, um, wine, cooking wine. Voy a estar añadiendo la taza de vino. That's a cup. And I also, I'm going to be adding, uh, red peppers. This is a cup, or, or a whole pepper. Esto es una taza o un pimiento completo. Es de la taza. And I also going to be adding, también voy a estar añadiendo un poco de orégano. Uh, some orégano. Like, half a teaspoon. And half a teaspoon of cumin, or maybe less than that. Le añadí como media cucharadita de orégano. Y ahora le añadí como media también de comino. That's como, uh, come on. This is like, uh, half a teaspoon of cumin. Es como media cucharadita de comino. And I'm going to be adding this. This is the, uh, sweet peas with carrots. And it's a pound. A whole pound. Esto es una libra de una bolsita congelada de guisante con, uh, calabaza. And, right now, I'm going to be adding the pumpkin with ham cube. And another ingredient. Eso era el cubito de calabaza con jamón. Y, ahora le voy a añadir el sobre de sazón con achote. This is achote with culantro. Laviari. Y, ahora le voy a añadir el sobre de, de caldo de res en polvo. And, now, I'm going to be adding the sofrito. Voy a estar añadiendo ahora el sofrito. Aquí hay tres cucharadas. Recuerden que yo tengo la receta de mi sofrito en mi canal. Tengo el video como yo lo hago. Y, voy a estar añadiendo el jugo de uva. Y, voy a estar añadiendo el jugo de uva. This is two cups of grape juice. Que aquí hay dos tazas de jugo de uva. Ok, mi gente. Like I just said, I'm going to add the potatoes at the end. Because, um, I don't want them to, you know, crush. Yo no quiero que se esbaraten las papas. Las voy a añadir al final, ya que casi esté. When you know, um, when you know, um, almost done the, the, um, meat, I'm going to be adding the potatoes. So, right now, I'm going to put the lead. Um, quiero, este, dar un, un, um, pequeño anuncio. Este, esta olla me la regaló un amigo mío y suscriptor de mi canal de YouTube que se llama Luis Correa. Luis Correa, gracias por este regalo. Te aseguro que le voy a dar un buen uso a esta olla. Gracias por todo, Luis. Luis, muy contenta y agradecida por este regalito. Entonces, ahora yo voy a dejar esta carne que hierva y espesa, que coge espesor. Otra cosa que tengo que añadir, que se me pasó. Another thing that I'm going to be adding is the, um, tomato sauce. This is a can, a whole can of tomato sauce. So, this is it. This is going to be boiling until it takes the, the, the juice gets thick and it's going to be done. That's it. That's the way I do it. Esto es de la forma que yo lo hago. Esos son los ingredientes. Y vamos a esperar. Yo los veo ahorita en un rato cuando ya esté mi carne. Así que, mi gente, yo los veo ahorita. No se me vayan. Bueno, mi gente, aquí estoy de vuelta. Bienvenidos de nuevo. Aquí yo les voy a presentar el resultado final de mi receta de la carne de res. Beef 2. I'm going to show you how, um, the final results of my recipe today, tonight. Um, le voy a enseñar el resultado final. Ya emplatado. Este, quiero recalcar que la carne estuvo cocinándose por una hora exactamente porque era mucha cantidad. La carne estaba cocinándose por una hora, en order to be, like, done. And, I want to remark that I added, um, some ketchup, like, half a cup of ketchup. And, I also added three, um, tablespoons of olives. Este, quiero recalcar que estuve añadiendole un poco, como media tacita de ketchup. Y, también le añadí, tres cucharadas de aceituna. Entonces, este plato va a estar acompañado de un arroz blanco con tocino. Eh, luego le haré esa receta, como yo hago el arroz con tocino, el arroz blanco. Con una ensalada y maduros. Entonces, antes de enseñarles el emplatado, um, before I show you, um, my plate, um, I want to tell you guys that this is going to be, uh, with a side of white rice, with a salad and sweet plantain, fried sweet plantain, and avocado. Um, another thing, another thing is, um, like, I added, like, I said, I added the ketchup and the olives. So, guys, this is going to be it. Let me show you the plate. Esto va a hacer todo. Déjenme enseñarles cómo quedó. Cómo quedó. Ahí está el plato. Miren qué belleza. Miren eso. ¿Qué ustedes creen? ¿Verdad que quedó bien? Miren esa carne. Right, looks good. And look at the meat, the, uh, beef stew with the white rice, sweet plantains, avocado, and, um, a salad, tomato, and lettuce. Entonces, eso es todo por hoy. Miren lo que tengo aquí. Buenísimos. Entonces, quiero, uh, invitarlos a que si les gustó este video, se suscriban a mi canal. Y si les gusta mi canal, este, y los videos, pueden regálenme un like. Y compartan. Compartan con amistades, con familiares. Este, nos vemos entonces en la próxima, con otra nueva receta. Acuérdense que esto no es un canal de recetas, esto es un canal variado. Aquí van a ver de todo. Entonces, uh, I want to thank you guys for watching. Um, I see you next time. Thank you for watching and subscribe to my channel if you like it. If you like the video, give me a like, thumbs up. Um, I see you next time, guys. Thank you for watching. God bless you all. And before I close this video, I want to thank God for this blessings and this dinner on my table. Uh, antes de cerrar este video, quiero darle las gracias al Señor por los alimentos. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por estos alimentos, Padre mío, en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque siempre nos das provisión, porque nos has bendecido, Señor. Aún en la tormenta, Tú nos has proveído, nos has guardado, Señor. Gracias, Señor, gracias, te doy. Te pido, Padre, que le suplas a aquellos menos afortunados, aquellos que no tienen abrigo, no tienen techo, no tienen alimento, Señor. Permite, Señor, y ser Tú con ellos de que tengan por lo menos un pedazo de pan. Que no les falte el pan de cada día, Padre. Gracias por todo esto, gracias por mi familia, gracias por todas las cosas, todas tus bondades, tus bendiciones. Por lo dulce y por lo amargo, por todo te doy gracias, Señor, porque Tú eres digno de toda suprema alabanza. Y porque toda la gloria y toda la honra y el poder son Tuyos para siempre. Gracias, Señor, te doy las gracias en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, mi gente, los veo en la próxima y esto es todo por hoy. Nos vemos. I see you guys next time on a new video. Bye, bye. Gracias. Bye.